Y aquí vamos. No tenía que perder si quería llegar a élite. Pues después de 30 partidos. Obviamente yo ya estaba cansado. Muchos los perdía ya de tanto cansancio de estar jugando. Tuve que perder. Tuve que perder ese partido. También perdí dos porque la conexión. Se me ocurrió el primero que llegué. Después de la cena. Pues se me ocurrió jugar unos partidos. Pero no había nadie de aquí de Latinoamérica. Yo creo buscando partido. Porque me metí con gente de Europa. Y la conexión iba mal. Pero mal. En serio. Yo llenaba la barrita. Y según daba el pase. Pero 3 horas después lo daba. Pero bueno. En fin. El video de hoy no es precisamente de recompensas. Hoy simplemente la voy a reclamar. Para estar calificado. Ahí está. Como pueden ver. Es oro 1. Este fin de semana. En el mensual que dé en élite. No sé cuándo vayan a dar la recompensa mensual. Ahí está. 50 mil monedas. Y dos sobres de 100 mil. Iba a decir de 50 mil. Dos sobres de 100 mil. Y bueno. Nos vamos para acá. Y aquí están nuestros sobres. Aquí están. Como pueden ver. Estoy reservando. Algunos no son tan buenos. Pero estoy reservando algunos sobres para los Toti. Y entre estos. Estos dos los voy a reservar. No está tan bueno el equipo de la semana. Así es que prefiero reservarlos. Como el día de hoy no va a haber sobres. Quiero que me ayuden a crear una plantilla. ¿Para qué? Pues dice la plantilla argentina. Pero vamos a ver para qué lo ocupamos. Pues sí. Y ya vamos a empezar temporadas online. Son. Estoy desde la 10. Yo pensé que me iban a dejar un poquito antes. Estoy desde la 10. Y quiero hacer esta vez un poquito diferente. La vez pasada solo lo hice con un equipo. Con un equipo de plata. Yo creo que lo están viendo. Pero un equipo. No de plata completo. Pero sí. Tenía ahí unos cuantos plata. Tenía. Bueno. Pues para lo que se me alcanzaba. No tenía monedas. Y por empezar la subir tarde. No alcancé a terminarla. Pero esta vez empezamos muy bien. Es buen tiempo para empezar. Por cierto. Ahí tengo otro food draft. Si llego a la final. La grabo y la subo. El equipo no es tan bueno. Pero ahí está. Quiero arrancar esta serie con una plantilla de la liga argentina. Muchos se preguntarán. ¿Por qué de la liga argentina quieres empezar? Pues si pongo aquí. Delantero centro y pongo especial. Tengo a nada más y nada menos que a Carlos Tevez. Un Carlos Tevez impresionante. 83 de ritmo. 86 de tiro. 82 de pase. 88 de regate. 49 de defensa. Y 83 de físico. Lo que me sorprende es que en defensa dice 49 de defensa. Pero fíjense. La mentalidad la tiene elevada en defensa. No sé por qué. Va a bajar mucho. No lo va a hacer muy bien. Pero va a bajar. Pero bueno. Al ser delantero centro. No creo que tampoco sea mucho lo que bajen. Vamos a rellenar el equipo. Y lo quiero hacer primero en conceptual. Quiero hacerlo primero en conceptual. Porque en el video de la liga mexicana. Me llegaron muchos comentarios. De que por qué no contrata a este. Por qué no contrata a aquel. Algunos están monopolizados. Y no quiero gastar casi 10 mil monedas en un plata. Entonces. Voy a ver. No conozco mucho esta liga. Como la liga mexicana. Que sí la conozco. Esta al contrario. No conozco qué jugadores. Son muy muy buenos en FIFA. En la vida real. Pueden ser medio buenos. O incluso hasta malos. Pero en FIFA. A veces son unos dioses. Entonces. Para eso. Quiero hacerlo primero en conceptual. Para que ustedes me digan. Oye. Este plata es mejor. Oye. Este oro es mejor. No sé. Para que ustedes me digan. A ver. A ver qué comentarios me dicen. A ver qué jugadores me sugieren. Vamos a empezarlo. Este es el que yo hice. En la portería. Empiezo con alguien como Orión. No los conozco. La verdad. No los he probado. Más que no conocerlos. Es no los he probado. Entonces. Al no probarlos. Pues me voy con media. Me voy. Me guío a la media. Es lo que debes de hacer. Cuando no pruebas. Este. A los jugadores. Cuando no los has probado. Pero bueno. Me voy con Orión. Que tiene 78 de media. Por cierto. Antes de empezar a rellenar las demás partes. No es un boca y un river. No es la mitad boca y la mitad river. No. Si hay de diferentes equipos. Bueno. Ya completé la defensa. Vamos a verlos de uno en uno. Aquí tenemos a Ginu Peruzzi. Espero que se pronuncie así. 84 de ritmo. 74 de defensa. Y 72 de físico. Un poquito bajo el físico. Pero bueno. Algo que no me gusta mucho de los defensas rápidos. Es que por lo común tienen elevado en ataque. Entonces se me va a ir mucho. Pero no importa. No importa. De defensa central. Tengo el primero. Tengo a Maidana. Defensa central de River Plate. 77 de media. Lo único que no me gusta. Ese ritmo. 60. Tal vez en este FIFA no lo resientes tanto. Porque también se puede con el físico defender muy bien. Pero si se me va alguien que sea medio rápido. Se me fue y no lo voy a alcanzar con Maidana. El otro defensa es Pinola. Este sí me gusta. Un poquito más equilibrado. Lo único que no me gusta es el elevado en ataque. Eso lo odio. Lo odio que lo tengan las defensas. Pero el ritmo muy bien. Defensa muy bien. Y físico muy bien. De defensa izquierda tengo a alguien del Independiente. Igual. Mismo problema. Elevado en ataque. Pero tiene 92 de ritmo. Creo que con el ritmo puede regresar muy rápido. Y no dejar tanto el hueco. Tiene 73 de defensa. 70 de físico. Y algo que me sorprendió. 73 de regate. Esta sería nuestra defensa. Ahí está. Me gusta mucho de que la liga argentina no es como la mexicana. La liga argentina realmente son argentinos. O sea, por el momento, puro argentino. Bueno, nuestros tres medios campistas empezamos con uno de San Lorenzo. Que vino, tuvo un paso aquí por el Cruz Azul. Y lo probé en el FIFA pasado. Me gustó mucho. En online no lo probé. Pero offline sí lo probaba. Y me gustó mucho. Me gusta que la mentalidad sea elevado, elevado. O sea, que va a atacar y va a defender a pesar de ser MCO. Tiene 70 de ritmo. Tal vez eso lo mate y no me aguante la segunda parte completa. Pero bueno, lo demás increíble. 74 de tiro. 79 de defensa. 79 de regate. 58 de defensa. Ahí es donde flojea. Y 67 de físico. Pie débil 4 estrellas. Y movimientos hábiles 4 estrellas. Fernando Bonucci. No sé si se diga así. Ya ni recuerdo cómo le decían. Bonucci o Bonucci. Algo así le decían. Pero bueno, este jugador para mí es de los mejores. No creo sacar a este. Por muchos que me digan, no creo sacarlo. Me gustó mucho en el FIFA pasado. Espero que en este FIFA me vuelva a gustar. Pero este de MC me encanta. Yo creo que no va a salir del equipo. Y este es el primero. El segundo es Pablo Pérez de Boca Juniors. El que nos va a hacer más la labor defensiva. Ningún MCD encontré así en posición, digamos, que me gustara. Por lo común en el centro pongo un MCD. Pues en este caso es un MC. Pero la mentalidad la tiene medio alto. O sea que va a bajar mucho a defender. 72 de ritmo, 62 de tiro, 73 de pase, 73 de regate, 70 de defensa y 80 de físico. Que es pues lo mejor, que es para lo que lo ocupo. Este jugador digamos que no necesito que cree. Necesito que destruya el ataque. Del otro lado tenemos a Miguel Almirón. Increíble ese ritmo. Los demás son medios lentos. Los otros dos. Tenía que ir por alguien de ritmo. 89 de ritmo, de MC. Este es paraguayo de Lanús. Y tiene 68 de tiro, que es donde flojea bastante. 74 de pase, 76 de regate, 57 de defensa y 60 de físico. Los movimientos hábiles no los tiene muy bien. Pero bueno, el ritmo creo que es lo que importaba. Tenía que tener a alguien rápido. Aquí están nuestros tres mediocampistas. Cualquier recomendación. La verdad en medio campo es el que siento más fuerte de todo. Es la parte más sólida que veo. Adelante es donde tengo dudas. Donde tengo dudas y necesito que me ayuden. Así es que vamos a ver quiénes tengo adelante. Porque es donde más estoy dudando si sí hacer el equipo así. Bueno, de extremo derecho vamos a tener a alguien otra vez del San Lorenzo. Esquivel es de esos míticos jugadores que tienen 90 de ritmo. Pero muy bajo el tiro, 68. Es ahí la parte que me hace dudar si ponerlo. Hay gente con más ritmo, pero de por sí. Con este tiro como que digo, ah, tiene muy poco tiro. No dudo en ponerlo. Imagínense los platas que había con más ritmo. Pero obviamente muchísimo menos tiro. A pesar de que tiene poco tiro, algo que lo compensa mucho. Es cuatro estrellas de pie débil. Y cuatro de movimientos hábiles. Tiene 79 de regate. No va a bajar mucho a defender. Y no tiene mucho físico. Así es que vamos a tener que jugar a la velocidad. Tenemos aquí a Acuña If. Probé el normal. Offline. Otra vez. Es que offline como que no está seguro. No está 100% seguro que sea bueno. Él está un poquito más compensado. No tiene mucho ritmo. Tiene 87 y está bien. No es la locura, pero está bien. Tiene 70 de tiro. 78 de pase. Que eso me gusta. 81 de regate. Pero tiene tres estrellas de movimientos hábiles. 57 de defensa. 78 de físico. Algo que no me gusta. Que tiene elevado en la mentalidad. En la mentalidad defensiva la tiene elevado. Así es que posiblemente esté casi bajando a medio campo por balones. Y eso no me gusta mucho. Pero creo que lo demás como está equilibrado el jugador. Valdría la pena probar. Esta es la plantilla que yo quiero usar. Esta es la plantilla que yo hice. Que pues me guío por la media. No porque los haya probado. O porque bien los conozca en la vida real. No. Me guío más por la media. Por las estadísticas. Por cómo es este FIFA. Pero si gustan recomendarme otras. Adelante. Ahora. También les voy a dar esta opción. También podemos usar esta alineación. Esta de aquí. Déjenla. Busco rápido. Esta de aquí. Obviamente tendríamos que sentar a este. Y a este. Nuestros dos. Al extremo. Y al extremo derecho. Y al extremo izquierdo. Y me pondría así. Obviamente cambiaría a Carlos Tevez de MCO. Y aquí realmente no sabría quién poner. Es por eso que. Uno. No he probado muchas alineaciones. Se me complica. No he probado muchas alineaciones. Y se me puede complicar por esa parte. Pero también puedo checar otra alineación. No hay problema. Ahora. Meter de MCO a Tevez. No me. No me agrada tanto la idea. Pero bueno. Aquí pondría a López. Que me parece que es Yif. Y también pondría a Benedetto. Que este sí es Yif. Este estoy 100% seguro que es Yif. A estos tendríamos en total. Tres Yif en el campo. Y jugaría con esta alineación. Posiblemente. Posiblemente. Saqué a este. Bonucci tal vez. O bien saqué a Pérez. Y para meter ahí. Un MC de Nato. Ahí sí necesito que sea MC de por completo. No me interesa si tiene poco ritmo. Si está chaparro. No me interesa. Lo que quiero es que corte balones. Esta es la otra opción. Así es que comentenme. Qué opción les gustaría más. Y comentenme qué jugadores. Con qué jugadores puedo mejorar la plantilla. Con la otra alineación. No bajo a Tevez. Porque si no. Quedaría muy abajo. Y se supone que es la super estrella de este equipo. Así es que no lo voy a bajar. Y tal vez con esta alineación. Juegue décima. Y posiblemente novena división. Porque si no. Sería como que muy poquito. Entonces. Décima y novena división. A lo mejor juego con estas. Y después. Le vamos a cambiar de alineación. Así será esta serie. Voy a ir cambiando de alineación. Voy a intentar elegir a un jugador top. De una liga. Y rodearlo de jugadores. No prometo que esos rodeados de jugadores sean top. O sea. No prometo que todos sean. Totti. Que sean versión I. No. Hasta lo que se me alcance. Hasta ahí. Voy a poder hacer los equipos. Bueno. Si tengo suscriptores argentinos. Díganme en los comentarios. Yo soy argentino. Y te recomiendo a este. Y si no eres argentino. Pero los has probado. También. Recomiéndame unos cuantos. A ver. A quienes me recomiendan. Y bueno. Espero que les haya gustado. Estas alineaciones. Obviamente. Todavía no voy a traer el video. Ya lo voy a traer después. Algo que quería decir. Y quiero recalcar. En este video. Es que. Felicidades a los de la liga argentina. Realmente me sorprende. Que los de mejores medias. Que los jugadores más reconocidos. Sean argentinos. Y solo tenemos un extranjero. Que es un paraguayo. O sea. Increíble eso. Y algo que más me gustó. Es que no solamente es. River y Boca. River y Boca. Pero no. Tenemos varios equipos aquí. Así es que espero sus recomendaciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!